¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en resumen latinoamericano y tenemos que decirles que ya salió la nueva edición impresa del periódico, esta vez a Todo Verde, apoyando, por supuesto, toda la campaña nacional que se está haciendo por la despenalización del aborto, aborto seguro, legal y gratuito, en diputados ya aprobado y en el Senado esperemos que a punto de aprobarse. Seguimos conversando con Fernando Tato Dondero, él es secretario general de CIPREBA, y te queríamos preguntar, Fernando, ¿cómo ves esta política del gobierno que es general, obviamente, buscando el silencio? Las primeras medidas ya marcaban, las primeras medidas apenas asumió Macri, cercenando y golpeando duramente toda la ley de radiodifusión y comunicación que se había peleado en la calle, fue siguiendo después un camino. Por un lado, estos medios, las despidos, todos los que hablábamos recién, y por otro lado también pegarle a los medios alternativos, con todo tipo de acciones, de cerrar radios, de tener gente, golpear en la calle a comunicadores populares. El gobierno busca silencio de prensa, silencio total, ¿para qué? Para estas políticas, para se llevar adelante estas políticas económicas represivas, o a la vez busca un recambio y trata de instalar un discurso comunicacional totalmente diferente al que se venía dando en el país. No, nosotros denunciamos un ahogamiento de voces que se manifiesta en medios comerciales y se manifiesta en medios alternativos, populares, barriales, comunitarios, con cada uno con una política distinta. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando con compañeros de medios barriales, le han achicado las pautas que tenían por ley, le han achicado, le han hecho una manganeta, yo qué sé, y cobran mucho menos de lo poco que cobraban antes. En medios comerciales que no simpatizan con su línea, ¿qué hacen? Y bueno, ahogamiento vía la pauta oficial. Te tengo que dar tanto, te doy tanto, hago un cálculo distinto y le doy a Clarín, que es el que corresponde darle, que además le da con cablevisión, que tenga con tele, con todo, etc. Pero no importa, además la pauta oficial. Entonces tenemos radios ahogadas, medios comerciales ahogados y dificultades cada vez más grandes para los medios comunitarios alternativos. Imaginémonos lo que significa el tarifazo para un medio comercial y lo que significa para un medio alternativo, es un mazazo en la cabeza. O sea que el gobierno usa distintas políticas, pero el objetivo está claro, es ahogamiento de voces, que cada vez haya menos voces y, por supuesto, más silencio y que solamente se genere lo que ellos permiten que se desarrolle, que es lo que dicen los medios hegemónicos. ¿Cómo resistimos a eso? ¿Cómo te imaginas en medio de esta oleada de ataques a los trabajadores y trabajadoras en general con la inflación permanente en la calle, con todo lo que significa el acuerdo con el FMI? ¿Cuál es la idea que ustedes se plantean desde un sindicato combativo como es el CIPREVA para llevar a buen puerto esta resistencia? Nosotros pensamos que los problemas que tenemos en prensa no son ajenos a los problemas que tienen todos los trabajadores y trabajadoras del país. Nos parece que es un contexto que nos pegan a todos porque vienen por todos nosotros y en ese contexto nosotros venimos cobrando en particular por determinadas características, determinadas situaciones, pero es una situación, es una política general. Nosotros lo que venimos planteando es unidad en la acción, es convocar en toda marcha que exista, nosotros vamos, no nos importa que sea de esta CTA, de la otra, de la CGT, hemos estado en todas las movilizaciones de los últimos tiempos, vamos a seguir estando y hacemos siempre un llamado desde nuestro pequeño lugar como sindicato a las centrales sindicales, a las distintas centrales sindicales que hagan un plan de lucha, que no sean un paro aislado una vez cada tres años o cada una vez por año, sino que haya un plan de lucha general que apunte a romper con esta política económica que nos está matando a todos, o sea, estos ajustes permanentes, bueno, ahora el Fondo Monetario Internacional. En realidad, desde un primer momento de que está este gobierno con esos planes económicos, lo que fue después fue una cuestión gradual que se fue profundizando hasta llegar ahora al Fondo Monetario Internacional acá adentro. Pero la verdad que desde un primer momento padecimos una situación que los que vivimos en los 90, más o menos teníamos una noción de hacia dónde iba y lo que iba a significar para cada uno de nosotros. Entonces, nuestra posición es resistir, estamos resistiendo en las empresas, estamos consolidando, buscando consolidar el sindicato porque nos parece que es una herramienta válida para siempre, pero más en particular en tiempos tan duros como estos, tan difíciles como estos. Y bueno, nos movilizamos con los otros sindicatos que están en la misma porque tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades y hacemos siempre un llamado a la unidad en la lucha y a hacer planes generales porque también si cada uno se aísla en su conflicto, sabemos que tenemos menos chances. Nosotros específicamente este año, todo este año, hemos logrado muy buenas convocatorias desde el punto de vista político-sindical de amplitud. Entonces, en nuestras cabeceras, en nuestras marchas, hemos juntado cosas que habitualmente, representaciones políticas y sindicales que habitualmente no se juntan. Que tiene que ver con la característica por ahí de prensa, que tiene que ver con la característica de los medios públicos y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos padeciendo. ¿Cómo conviven las distintas ideologías políticas en el CIPREMA? Porque son parte de una pluralidad ideológica desde el nacimiento. Claro, somos una experiencia rara por ahí en eso, para lo que es el sindicalismo argentino que tiende a ser un poco vertical. Nosotros siempre, yo traté siempre que fuera algo más horizontal, aunque a veces tengo que hacerme cargo como secretario general, como cualquier sindicato. Pero, digamos, nuestra visión siempre ha sido, primero, somos compañeros muchos de los cuales venimos hace muchos años juntos. Entonces, cada uno respeta las diferencias del otro, la posición ideológica del otro y buscamos trabajar juntos. Entendemos que esa es la única manera, en este momento concreto, para salir adelante. Igual nosotros hicimos una experiencia cuando formamos el sindicato que no estábamos con la espada en la cabeza como ahora, como a partir del cambio de gobierno. Es una experiencia que se dio todo un proceso, intentamos recuperar un sindicato que se había burocratizado completamente, no logramos la democratización interna, hicimos un plebiscito con todos los compañeros y compañeras del gremio para que dijeran si querían un nuevo sindicato. O sea, no fue una decisión de cinco delegados o de cinco dirigentes o lo que fuera. No, no, fue un plebiscito. Más de dos mil compañeros nos dijeron sí, queremos un sindicato. ¿Y la mayoría de las comisiones internas de las grandes empresas? De todas las comisiones internas lo votamos en un plenario de delegados también. Y avanzamos y conseguimos la personería simple y desde el mismo momento que hicimos el trámite de presentación empezamos a funcionar porque entendimos que un sindicato no es una cosa que te dice el Ministerio de Trabajo, sos, sino es tu decisión de serlo. Y empezamos a trabajar. Y a los meses conseguimos, en un tiempo relativamente breve, conseguimos la personería simple. Pero dificultades tenemos siempre y diferencias tenemos siempre, pero las resolvemos políticamente, las resolvemos con paciencia, sobre todo con un criterio de unidad. ¿Van a seguir, están peleando por la personería, no la simple, sino la gremia? Sí, sí, es un objetivo. Es un objetivo que en el momento no tenemos ninguna duda que tenemos más afiliados que el otro sindicato, no tenemos ninguna duda, pero también tenemos que ver el momento. ¿Y dentro de las corrientes sindicales se ubican dentro de alguna? No, la verdad que no. Hemos participado en, hemos estado en concentraciones de la CTA de los trabajadores, en la marcha federal. Hemos estado con los movimientos sociales. Hemos estado con la CTA Autónoma Perón, en muchas movilizaciones. Yo he hablado en Plaza de Mayo para en un acto de la corriente clasista y combativa. Quiero decir con esto, no estamos en ningún lugar. Y hemos estado en la CGT, yo estuve más de una vez en la CGT. O sea, nosotros somos independientes, estamos en la FATPREM, si eso lo decidimos, ya una vez constituido el sindicato, decidimos incorporarnos a la Federación de Trabajadores de Prensa de este país, en la FATPREM. También constituimos con otros sindicatos y otras federaciones del interior la Mesa de Trabajadores de Prensa, para buscar la unidad de todos los trabajadores de prensa del país, porque pensamos que tenemos todos los mismos problemas, naturalmente, y que hay patronales de capital que están en el interior también, como Telefe, como todo lo que es Clarín. Y bueno, esa es nuestra manera de participar. En algún momento, a lo mejor, se decantará y tomaremos una decisión. Si tomamos una decisión, no va a ser la decisión de una cúpula, de una dirigencia, sino va a ser por asamblea, porque esa es nuestra concepción. Plenario de delegados, asambleas generales, las decisiones se toman ahí. El gremio de prensa tiene una larga trayectoria y tiene muchos mártires, hombres y mujeres que en la década del 70 fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados. Pero, ¿cómo pesa esa memoria y esa historia en el actual Cipreva? Y a algunos nos pesa mucho. A mí me toca hablar siempre en los actos que hacemos para el Día del Trabajador de Prensa, el Día del Periodista, y siempre nombro algo. Le dedico un párrafo, ¿no? Le dedico un párrafo cuando se cumplieron el aniversario de los 40 años de la muerte de Rodolfo Walsh. Este año recordé a Emilio Jauregui, recordé a otros compañeros que desaparecieron durante la dictadura, como Rodolfo Walsh y Haroldo Conti. Es una responsabilidad, es una responsabilidad cuando ejercemos el oficio primero y cuando ejercemos la actividad sindical, porque todos estos compañeros fueron compañeros que tuvieron actividad sindical. Emilio Jauregui, cuando lo mataron, era el secretario general de la FAPREN. O sea, y Rodolfo Walsh tuvo construcción sindical. Entonces reivindicamos siempre esos dos aspectos. El aspecto del oficio, como que nos enseñaron, que nos marcaron un camino, y la construcción sindical. Gracias, Tato Dondero. Secretario general de CIPREVA, hemos hablado un poco de la situación del gremio de prensa, de la pelea en la calle para reincorporar a los compañeros y compañeras de TELAM, para los cuales, como siempre hemos hecho en este programa, les mandamos nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. También estuvimos en la calle los otros días en la gran marcha que se hizo de los trabajadores de TELAM y de todo el gremio a nivel nacional. Y recordarles que el próximo 21 de julio, sábado, vamos a celebrar los 30 años de resumen latinoamericano. Lo vamos a hacer en el Centro Cultural Pepanoia, allí en el barrio de San Telmo, Brasil 444. Y nos van a acompañar todos los compañeros, las compañeras, que han sido parte de nuestra ilusión de hacer un periodismo distinto desde hace 30 años. Y van a estar también los músicos, amigos, Rafael Amor, Paula Ferré, el violinista del amor y los pibes que miraban. Y mucha gente más, entre ellos Norman Brisky, Vicento Cito Lema, por supuesto, y compañeros y compañeras, y también la gente de Cipreva, con la cual tenemos una relación muy grande, no solamente afectiva, sino también gremial. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!